¿Cómo ingresar a las aulas virtuales de Moodle? En primer lugar, ingresa a Miespe con tu usuario y contraseña. Selecciona Mi Campus. Una vez en este sitio, digita tu usuario y contraseña. Recuerda que es el mismo que utilizas para ingresar a Miespe. Aquí puedes visualizar todas las aulas asignadas. Para este ejercicio, seleccionamos Moodle. Para desarrollar este curso o este Moodle, debes leer todos los contenidos. Cumplir con todas las actividades, foros, cuestionarios, evaluaciones, entre otros. Recuerda que estas actividades constan en cada una de las unidades, las mismas que se encuentran concatenadas. Es decir, debes ir concluyendo el estudio de unidad por unidad. Una vez revisado todos los contenidos dentro del aula virtual, podrás rendir la evaluación, haciendo clic en el ícono de evaluación final. Selecciona el botón Previsualizar el cuestionario ahora. Y comienza a rendir la evaluación. Una vez terminada la evaluación, doy clic en el botón Enviar todo y terminar. Nuevamente, Enviar todo y terminar. Aprobado el curso, procedo a descargar el certificado, dando clic en el ícono Certificado Final. El certificado puedes descargarlo y guardar en tu ordenador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!